¿Qué es el Consejo Deliberante? Sí, bueno, por supuesto, uno de los momentos institucionales siempre más importantes de la vida institucional de un partido. Mi segundo año consecutivo, hablándole al Honorable Consejo Deliberante, en un repaso, por supuesto, por todas las obras, todas las acciones de las distintas secretarías que se han llevado adelante durante el año 2016, haciendo un análisis también de lo que habíamos planteado y hablado en aquella apertura de sesiones de abril del 2016, donde planteábamos a los concejales y a la ciudadanía en su conjunto cuáles iban a ser los ejes de nuestro gobierno para el año pasado. Y la verdad que uno, haciendo ese balance, se va sumamente satisfecho y sumamente conforme porque se han superado las expectativas y los objetivos que nos habíamos planteado para el 2016 y trabajamos fuertemente en la consolidación de este proyecto, digo yo, de gobierno para el año 2017. Más allá de los logros obtenidos, ¿cuáles son las expectativas para este año? No, por supuesto, seguir trabajando fuertemente con la planificación. Nuestro gobierno se funda y se consolida fuertemente en base a una estrategia de gobierno, ¿no? Y donde, en definitiva, cada una de las áreas tiene un objetivo claro para cumplir en el año. El año pasado se ha avanzado muchísimo. Muchos de esos objetivos siguen en curso este año porque muchas son acciones y obras que se empiezan a implementar y a consolidar fuertemente en el 2017. Pero fundamentalmente nuestro objetivo es seguir trabajando muy fuerte en la articulación entre las distintas secretarías, con los organismos nacionales y provinciales, tanto con el gobierno provincial como el gobierno nacional, aprovechando la excelente relación y el acompañamiento que tenemos del presidente de la nación y de la gobernadora María Eugenia Vidal. Así que, por supuesto, aprovechamos para agradecer al ingeniero Macri y a la licenciada María Eugenia Vidal, en nombre de todos los vecinos del general Rodríguez, por lo que día a día hacen por nosotros y por el acompañamiento que nos dan. Creo que el objetivo es ese, seguir avanzando en ese sentido. Presidente, es ineludible preguntarle, porque este es un año electoral, digamos. Hoy se dio comienzo el año político, eminentemente político-institucional, con respecto al Consejo Deliberante, pero está atravesado por una compulsa electoral de medio término. Sí, bueno, por supuesto, ¿no? A ver, este año hay elecciones, nosotros en nuestra campaña la gestión, a ver, es la realidad y entendemos que es así. Del otro lado, aquellos que busquen un lugar en el Consejo Deliberante establecerán su estrategia de campaña. Nuestra estrategia de campaña es la gestión, y la gestión está claramente a la vista. Cuando vos ves obras, cuando ves que estamos, cuando ves que cada secretaría va obteniendo resultados. Entonces, yo digo, hoy lo que nosotros ponemos a consideración es la gestión, más allá de los nombres de quienes encabeza nuestra lista.